Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero deciros que llegar a España y llegar a la renovación cada vez es más para mí llegar a mi casa. Mi vocación sacerdotal y religiosa se formó, se cuajó en los grupos de oración de la renovación carismática. Y una y otra vez el Señor me confirma esa realidad viva en la iglesia y viva en mi propia experiencia. Lo mismo que vosotros, en este precioso momento de oración que hemos tenido, mis ojos se llenan de lágrimas de gozo y se conmueven. La palabra me interpela, el espíritu me quema, el Señor sigue mostrando su obra en mí y en su pueblo. Así que, verdaderamente le doy gracias por esta oportunidad. Me siento caminando con vosotros, es decir, más que un maestro o predicador, me siento un hermano que lo mismo que vosotros necesita alimento, corrección, ánimo, pero que también, lo mismo que vosotros, tiene el deber, no es un lujo, es el deber de compartir lo que ha recibido. Y es muy importante que miremos nuestra vocación desde ese ángulo. Hay de mí si no evangelizare, decía Pablo. Y hablaba de la evangelización como algo a lo que él se sentía empujado. El Señor me obliga. En el templo, en esta parroquia que también nos recibe, está esa frase que se recuerda, ¿no? La caridad de Cristo nos urge. Y es muy importante que nosotros, como servidores, no perdamos esa realidad. El amor de Cristo nos empuja. Es un deber nuestro. Así que, hermanos todos, en un mismo caminar, hermanos todos, en la fe, y cada uno, pues pone a servicio de los demás lo que tiene. El que es con la oración, con la oración, con el servicio, con la palabra, con los distintos carismas que hemos recibido. Y hay una ley que se cumple para todos. En la medida en que ponemos al servicio de la comunidad los talentos, los dones, los carismas, el Señor hace sentir más su presencia. Es decir, y que esto quede claro, no sólo para el retiro de hoy, sino para la asamblea de mañana, los carismas son para gastarlos. Tienes que gastar el carisma, entregarlo. Solamente entregando, viviendo en servicio de los demás, aquello que el Señor te ha dado, descubres qué es eso, cuál es ese tesoro, cuál es esa presencia que te acompaña. Recuerda siempre la comparación entre el Espíritu y el viento. No vale atrapar el viento, ¿no? Yo no puedo meter el viento aquí en un puño y decir, aquí lo tengo. Apenas lo atrapo, lo pierdo. La única manera, el único existir del viento es soplando. El único existir del carisma es entregándolo. El amor sólo existe amando. El fuego sólo existe quemando. El viento sólo existe soplando. La luz sólo existe iluminando. Imagínate una de estas luces, que aunque eléctricas sirven igual para la comparación, una de estas luces que dijera, bueno, yo voy a retener mi luz aquí. Entonces ya no sería luz, ya sería tinieblas. Ya no ilumina. El Señor ha sido grande en medio de su pueblo, pero lo primero que nos está diciendo el día de hoy, y que nos quede muy claro a todos, es, el amor sólo existe amando. Bueno, pero el mismo Señor también nos invita a mirar los signos de los tiempos. Mirar este tiempo en el que vivimos. Y por eso, como tenemos hoy tres enseñanzas, yo, pues, quiero contaros cómo va esta serie. En un primer lugar, en esta primera reflexión, vamos a plantear algo de esos signos de este tiempo. Signos de nuestro tiempo. En segundo lugar, nuestra segunda enseñanza, vamos a hablar sobre la fe. Nuestro Padre Pepe ha querido orientar toda esta primera oración en torno a la fe. Seguramente lo habéis notado. ¿Qué significa creer? Me gusta mucho eso que el Señor ponía en su boca, ¿no? ¿Cómo creer en las actitudes de Jesús? Es retirar la fe de lo que no es actitud de Jesús. Creer en las palabras de Jesús es quitarle la fe a lo que no son las palabras de Jesús. Este es un aspecto de la fe que no siempre se destaca. Cuando decimos que creemos en Cristo, estamos diciendo que nos apoyamos en Él, pero también estamos diciendo que no nos apoyamos en lo que no es Jesús. Cuando decimos que seguimos a Cristo, decimos que Él nos inspira, pero también decimos que lo que no es Él, no nos inspira. Esto lo destacaba una doctora de la iglesia, nuestra muy amada Catalina de Siena, la cual hay que mencionar con alguna frecuencia. Catalina de Siena decía eso, decía como cada sí va con un no. Y el amor solo existe en ese sí y en ese no. En el momento en el que el novio le dice a su novia, quiero que seas mi esposa, también le está diciendo a tres mil millones de mujeres, y vosotras, oí, ninguna de vosotras. Eso es lo que está diciendo. Decirle a la esposa, me quedo contigo, es decirle a todas las demás, contigo no me voy a quedar. Entonces, cada sí lleva un no. Y ese no es el que está tomando un relieve particular en nuestro tiempo. Y es lo que vamos a ver ahora. Cada sí lleva un no. En el momento en el que le digo a Jesús, voy contigo, le estoy diciendo a lo que no sea Jesús, apártate de mí, quítate de mí, tú no tienes nada que ver en mi vida. Tuve la ocasión de vivir, como quizás recordáis algunos, tuve ocasión de vivir unos años en Irlanda, donde estuve haciendo, pues, el doctorado de teología. Y en mi convento, para fortuna y bendición mía, había varios que habían sido misioneros en la India. Digo que es una fortuna y bendición, porque la experiencia de un misionero en una cultura tan distinta, pues siempre es de una gran riqueza. Y yo gozaba compartiendo con aquellos frailes que tenían tanto que decir de ese mundo distinto, el mundo de la India. Una vez me contaba uno de ellos, el problema de la evangelización en la India, no es que te reciban lo que tú vas a decir. Tú empiezas a hablarles de Jesús, y bueno, en su mayoría, hay unos cuantos extremistas, lo sabéis, y se presentan ciertos ataques, y bueno, pero eso es más bien excepción en la India. Me decía él, Lo común en la India es que si tú llevas un discurso religioso, se habían recibido. Tú vas a hablar de Jesús, muy bien recibido. Vas a hablar de María, muy bien. Quieres predicar sobre los santos ángeles, se te recibe muy bien. Quieres hablar sobre grandes santos de la iglesia, hay oídos que te oyen. El problema en la India, según la versión, por lo menos, de estos frailes, el problema en la India, no es que te reciban lo que tú vas a decir, sino que ellos no sueltan lo que ya tienen. Entonces, tú les hablas de María, y les parece maravilloso, y eso de que María concibe sin concurso de varón, les parece bellísimo. Pero igual les parece bellísimo lo que se diga de Shiva, lo que se diga de Krishna, lo que se diga de Vishna, lo que se diga de lo que se diga. Es decir, ellos admiten el rollo que tú les lleves, pero no sueltan el rollo que tienen. Y por eso, la conversión en términos de hinduismo es sumamente lenta, porque el problema no es que acojan una palabra nueva, el problema es que no tienen esa dimensión del no para decir, un momento, es que una cosa es recibir al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es seguir creyendo en todo lo que han creído las generaciones anteriores. La comparación con el hinduismo no es traída de los cabellos. Sucede que estamos viviendo, y esta es la hipótesis fundamental en los signos de los tiempos, como quiero plantearoslos, estamos viviendo una oleada de neopaganismo. Y lo esencial en el neopaganismo es todo vale. Lo esencial es si tú quieres tener tu Dios, tu culto, tu Cristo, tu Eucaristía, problema tuyo. No te metas con los demás, deja lo tuyo para ti, vive y deja vivir. Es decir, el dogma fundamental en el neopaganismo es que tu Dios hay que sumarlo a la lista de dioses. La cuenta más chica, la más modesta en cuanto a los dioses, las deidades hindúes, va por el número de cien mil. Cien mil dioses, deidades, divinidades, poderes. Bueno, pues quizás aquí no podríamos enumerar tantos, pero en todo caso, la cuenta es grande. Si tú quieres vivir tu religión, si a ti te sirve eso, si a ti te funciona eso, si esa es tu manera de vivir, esa es tu manera. Pero guarda tu verdad para ti. Guarda tu credo para ti. Guarda tu moral para ti. No vengas a imponerme tus rosarios. No vengas a imponerme tu Dios. Y por consecuencia, la fe debe quedar reducida al espacio de lo privado. Si tú quieres encerrarte allá en tu habitación y decir allá que Dios es maravilloso y todo lo que tú quieras decir, dilo allá, pero en el discurso público, en lo social, en lo que va más allá de tu imaginación, tu mitología, tu fantasía, no te metas con nosotros. Esa es como la postura fundamental del neopaganismo. Y una consecuencia de eso es que entonces el cristiano se ve perseguido pero con un nuevo tipo de persecución. Y en esto ha sido clave el profetismo del Papa Benedicto. Que me parece que es un instrumento precioso del Espíritu Santo. Sucede que el Papa nos va mostrando cuál es el rostro de la nueva forma de persecución. En la nueva persecución ¿cuál es? Es la persecución de la insignificancia. Es la persecución del ridículo. Es la persecución de la exclusión. Es la persecución pasiva no persecución activa. Por ahí asoma una que otra señal. Que eso es un poco como el que está sondeando ¿no? El que está sondeando a ver hasta dónde se puede llegar. Es de máxima preocupación lo que ha sucedido esta semana o la semana pasada con el colegio de Mérida. Eso no se le puede echar tierra. Eso tiene que estar presente. Para los que no se hayan enterado quizás pues un grupo básicamente de menores de edad entraron a un colegio aquí en Mérida en un colegio de salesianos y las consignas pues del más rancio anticlericalismo donde están los curas que los vamos a quemar. Ese es el tipo de grito que había y todos armados con móviles con teléfonos celulares tócame tócame y verás que te mandan a la cárcel porque soy menor de edad. Como yo soy menor de edad yo puedo insultarte puedo destruir tu propiedad puedo blasfemar en tu cara tócame que la ley me protege a mí porque yo soy menor de edad. Bueno eso está mostrando otra fase que parece que asoma entre los mensajes entre las palabras que el señor daba al final de la oración notasteis que uno o dos dijeron vienen tiempos duros pues bueno ahí están asomando ahí están asomando porque lamentablemente ese tipo de malos ejemplos no tardarán en repetirse una vez que eso sucede una vez que los agresores pues no les pasa nada cuál es la consecuencia que se puede repetir entonces ya de ahí qué pasa pues ya de ahí lo que pasa es lo que ya le ha sucedido alguna amiga mía monja de clausura ella estaba visitando su padre en Madrid iba con su hábito un grupo de muchachos se le acercan y la escupen usted qué hace disfrazada no les pasa nada son menores de edad no se les puede hacer nada la monja vaya lave su hábito vaya límpiese la cara usted no puede hacer nada la ley protege al otro bueno esa es persecución activa pero antes de esa persecución activa la fase en la que nos encontramos es de persecución pasiva y la persecución pasiva está marcada por estas tres palabras que es la que las que ya he dicho la primera palabra es la insignificancia o la irrelevancia la segunda palabra es el ridículo y la tercera palabra es la exclusión muy relacionada a las tres por supuesto insignificancia ridículo exclusión y es una persecución entonces esencialmente psicológica y esencialmente dirigida a nuestro mundo llamémoslo emocional quienes primero sienten esto son nuestros jóvenes es muy difícil en este momento para un niño para un adolescente es muy difícil mostrarse manifestarse como creyente muy difícil porque está viva esta persecución que es la persecución del ridículo de la exclusión y de la irrelevancia la insignificancia es muy interesante lo que sucede por ejemplo o lo que ha sucedido no hace mucho este año con ese grupo de rock grupo de bastante mal gusto para el gusto mío esto que se llama Pussy Riot Pussy Riot es un grupo de rock de Rusia y entonces hicieron una protesta fíjate esta ambigüedad hicieron una protesta contra el presidente Vladimir Putin en la catedral ortodoxa allá en el Kremlin de manera que algunas de estas muchachas se paran en el altar y empiezan a decir cosas como por ejemplo Virgen María líbranos de Putin cosas así parecidas ellas pues disfrazadas con su atuendo usual disfrazadas se ponen a gritar eso ahí en el altar del Kremlin Virgen María líbranos de Putin no sé qué los guardias de la catedral intervienen y algunas entiendo que son fundamentalmente mujeres las que están además el nombre pues es más femenino que otra cosa el nombre del grupo intervienen y logran apresar a tres de las que han participado de ese acto observa que el acto es a la vez blasfemo y es un acto político es un acto político porque de lo que se trata es de hacer una protesta contra el presidente el cual ciertamente pues genera una gran antipatía en su propio país y si vamos a mirar los hechos hay razones para esa antipatía uno se da cuenta que hace por lo menos 15 años que Putin está en el poder de una o de otra forma si no es primer ministro es presidente y sale de presidente para primer ministro y hay una serie de temas turbios como siempre la economía está metida una serie de temas turbios de cómo se está favoreciendo él con esa permanencia en el poder o sea que yo no estoy aquí defendiendo de ninguna manera una opción política y si tengo que decirlo en público no es persona de mis afectos el señor Vladimir Putin pero entonces él hace él hace pues su gobierno como le parece y esta gente pertenece a los disidentes entre ellos las chicas estas de Pussy Riot y entonces hacen la protesta en la catedral a raíz de eso viene un juicio y son condenadas a tres años de prisión las tres integrantes que fueron capturadas básicamente la acusación que se les hace la formulación de cargos es vandalismo y algo así como agresión al sentimiento religioso ¿por qué cuento esta historia? porque yo seguí todo el proceso desde que fueron apresadas me interesa mucho la manera como se hizo la protesta y luego las reacciones de la gente es muy interesante ver como en la gran mayoría de los comentarios a las noticias lo que la gente dice es hay que admitir el derecho de protesta es importante admitir la disidencia para la salud democrática es necesaria la oposición todo eso puede ser cierto pero fíjate que no mencionan nunca el hecho de que eso se haga en una catedral no mencionan nunca que se haga sobre un altar no mencionan nunca la burla al nombre de María no mencionan nunca como en ese tipo de de consigna en ese tipo de grito realmente se está ofendiendo el nombre de Dios eso no existe eso no cuenta lo único que cuenta lo único que interesa es hay que respetar el proceso democrático y cuando finalmente estas muchachas es decir tres de ellas son condenadas y actualmente pues se encuentran en la cárcel aunque entiendo que una fue liberada sobre cierta base legislativa de allá cuando esta gente queda en la cárcel el hecho es presentado en los medios de comunicación como una demostración más de la intolerancia política de el gobierno presente en Rusia ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el hecho de que se utilice el nombre de María el hecho de que se pisotee un altar el hecho de que se monte semejante vulgaridad en una iglesia eso no vale nada eso no importa es decir si lo hubieran hecho en un parque en una plaza en un salón del Kremlin o que lo hayan hecho en una catedral eso no importa ¿qué está indicando esto? está indicando una manera de pensar que hace irrelevante irrelevante el hecho religioso que fue en una iglesia que se utilizó el nombre de María no importa que se burló que hubo una burla de los iconos sabéis lo importantes que son dentro de la espiritualidad ortodoxa no importa eso no cuenta eso no suma lo único que importa es el hecho político la disputa de poder bueno ¿qué trae este ambiente? ¿qué trae a nosotros? ¿qué produce en nosotros? pues ese mensaje que nos lo van repitiendo por todas partes ese mensaje de que la religión no importa el argumento religioso no pinta nada ese tipo de mentalidad va convirtiendo a la religión en un deporte mental es una cuestión mental es decir existe únicamente en tu cabeza el mensaje que hay detrás de todo esto es tu fe es una fantasía tu fe existe únicamente en tu cabeza no va más allá hay hay otros elementos que van en esta misma dirección recordemos como hace unos años pues sale esta película que ya le hemos comentado en otras oportunidades el código de da vinci y empieza a contar cosas sobre cristo volviendo por enésima vez a la historia de jesús la magdalena etc dos cosas quiero destacar ahí primero tratar a jesús como se trata a superman o al ratón mickey es decir tú puedes sacar una cosa que se llame las nuevas aventuras de superman y tú dices lo que quieres que superman se casó que superman se divorció de hecho en esa saga cinematográfica de superman ahí se cuenta que superman se casó que finalmente se casó con la tal luisa ley se casó finalmente entonces superman se casa se descasa tiene hijos como es un objeto de la fantasía pues yo puedo hacer de superman lo que a mí me parezca porque es una fantasía bueno ahora se le aplica lo mismo a cristo se le da a cristo el tratamiento del ratón miguelito se le da a cristo el tratamiento de los teletubbies se le da a cristo el tratamiento de superman entonces si a mí me parece si yo quiero decir que cristo era un hindú disfrazado si yo quiero decir que la verdadera fuerza de cristo eran los mantras o si yo quiero decir que cristo era homosexual pues lo digo lo digo y y me lleno de plata con eso y cuál es el problema como quien dice perteneciendo como se supone que pertenece al imaginario perteneciendo al mundo de la fantasía nadie me puede permitir forrarme de plata con cualquier historia que yo quiera decir de cristo y si tú vas a decir algo en contra de esa película oye cállate pedazo de carca intolerante eres medio fascista no entiendes que estamos en una sociedad pluralista y en esta sociedad pluralista hay que respetar todas las opiniones así que tú cállate y deja que se diga lo que se quiera decir es decir cristo queda reducido a la fantasía yo me pregunto a cuántas personas que pertenezcan realmente a la historia de una nación a la historia de un país tú le puedes hacer eso imaginémonos como es el caso para nosotros en suramérica imaginémonos que yo empezara a decir bueno aventuras homosexuales de Simón Bolívar y saco un libro con eso y pretendo llenarme de plata a ver cuánta recepción tiene eso a ver a cuánta gente le importa o no le importa eso a ver qué sucede y cuanto más me acerco a personajes que tienen una relevancia dentro del tejido social pues a ver cuánta gente se va a aguantar eso entonces el primer elemento es observa por favor cómo nos quieren meter en la cabeza Cristo es un objeto de la fantasía y por supuesto si es un objeto de la fantasía pues tú no puedes pelear por un objeto de la fantasía el hecho de que tú tengas tu imaginación sobre ese señor de Nazaret o que se supone que vivió en Nazaret no quita que el otro diga lo que quiera decir este es el primer elemento que quiero destacar sobre ese estilo el del código de Da Vinci y el segundo elemento que me parece incluso más preocupante es que resulta que hay otros que si salen a pelear por lo suyo y que entonces si resultan respetables y por supuesto ya sabéis de quién estoy hablando tú llegas a tocar el nombre de Mahoma tú llegas a tocar el rostro de Mahoma tú llegas a tocar el libro de Mahoma y bueno ahí las tienes ahí las tienes a ver qué va a suceder contigo y no se utiliza el mismo rasero no se utiliza la misma medida el que se va a burlar de la Biblia el que se va a burlar de Cristo el que se va a burlar de las imágenes sagradas el que se va a burlar de la Eucaristía está protegido por la tolerancia en cambio el que se va a burlar por ejemplo del Islam que no es algo que yo promueva por supuesto me parece que ese de elemental cultura y de elemental concepción de los derechos humanos el respeto a la conciencia y la libertad de culto pero el que se va a burlar de otro ese sí se le mide con otro rasero entonces ¿qué sacamos como consecuencia de esto? no es nada demasiado nuevo lo que estoy diciendo y soy consciente solamente trato de poner en palabras y con algo de orden cosas que todos hemos venido observando una mentalidad esencialmente neopagana que significa una mentalidad politeísta y dentro de esa mentalidad politeísta pues un uso de distintos raseros para criticar unas cosas y para perseguir otras cosas y sobre todo los tres rostros de la persecución actualmente da dolor pensar que las cosas puedan agravarse más pero 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 puede suceder puede suceder como lamentablemente ya se dio una profanación en aquella capilla de la universidad en Madrid me parece que fue en la complutense una de estas que hubo una profanación de la capilla salieron por allá unas muchachas mostrando pechos y no sé qué cosas y burlándose de la capilla católica y no les pasó nada nada absolutamente nada ahí la ley tiene que proteger porque eso es parte de la libertad de expresión o yo no sé sobre qué base jurídica no pasó nada ahora tenemos esto de Mérida y un poco el temor que hay es tampoco pasa nada pero en este momento el rostro principal de la persecución y que nos quede claro es irrelevancia cierto que es lo mismo que insignificancia lo tuyo no pinta nada no quiere decir nada luego la burla el ridículo el uso del ridículo y luego que es lo que más le duele a los jóvenes y es lo que más los confunde la exclusión la exclusión en este momento se vuelve casi heroico lo hay lo hay y sucede para adolescentes y también en España y en todas partes de Europa pero se vuelve casi heroico para el adolescente para el joven tomar postura frente a sus compañeros de la misma edad del mismo grado del mismo curso tomar una postura de si soy creyente si vale Cristo vale y cuenta en mi vida se vuelve casi imposible Dios lo hace el espíritu lo hace y si nosotros clamamos al Señor estoy seguro que ese ejemplo se multiplicará se seguirá dando bueno ahí terminamos esa parte esa parte es como como un diagnóstico que por supuesto pues digamos nos está situando ante un panorama ante una penumbra ante una cierta incertidumbre de donde sacamos algo de luz en esta situación a mi me parece entonces vamos a la segunda o tercera parte de esta reflexión a mi me parece muy interesante la comparación con los primeros cristianos porque si estamos hablando de un neo paganismo un nuevo paganismo pues parece que la respuesta al nuevo paganismo es la nueva evangelización entonces tengamos eso claro la nueva evangelización no es simplemente un darnos ánimo darnos palmaditas en la espalda y decir vale vale que todo va a salir bien no la nueva evangelización es la ruta obligada la ruta obligada con la cual y por la cual se desea hacer frente a un nuevo paganismo porque ese nuevo paganismo como sucede siempre con las obras de las tinieblas ese nuevo paganismo viene para establecerse viene para quedarse viene con toda la arrogancia de la que nos habla el libro del apocalipsis cuando presenta en figura de mujer a eso que es el rechazo a Dios aquí estoy y reinaré para siempre así se presenta el nuevo paganismo no se nos puede olvidar no se nos puede olvidar que esa es una lucha que se da en los más diversos frentes sobre esto vamos a comentar especialmente en nuestra tercera enseñanza de hoy los distintos frentes de batalla porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que y que el año de la fe nos sirva para eso es que esta es una batalla que tiene muchos frentes uno de los frentes es el frente legal toda esta cuestión del aborto por ejemplo y en eso España me parece a mí que es vanguardia con esta gente de haz de oír y con esta gente de que toma una opción clara por la familia por la vida contra el aborto pero ese es solo uno de los frentes los frentes son muchos y tenemos que tener también claro eso que la batalla hay que darle en muy distintos lugares por eso lo que el señor inspiraba es que él ha estado con nosotros indudablemente en la oración que abrió el retiro lo que el señor inspiraba a varios de vosotros eso de que os he llamado para que sirváis es que es como si el señor nos estuviera diciendo bueno pero que pasa que no te veo en la tarea eso es lo que el señor nos está diciendo que pasa que no te veo que quiero verte más en la tarea que quiero verte ahí ahí en el frente poniendo el pecho que quiero que aparezcas que quiero que salgas que donde está tu paso al frente hermano donde está tu paso al frente pero bueno vamos por partes entonces inspiración de los primeros cristianos ahí está nuestro punto los primeros cristianos tuvieron que afrontar el paganismo nosotros cristianos del siglo XXI tenemos que afrontar el neopaganismo ellos afrontaron el paganismo con la evangelización nosotros afrontamos el nuevo paganismo con la nueva evangelización así de sencillo bueno que le podemos aprender a esta gente y en que nos diferenciamos de ellos vamos a responder a esas dos preguntas que podemos aprender de estos primeros cristianos yo quiero que nos situemos en ese contexto o sea tú viaja un momento en tu mente sitúate en la época de Pablo Silvano también llamado Silas Timoteo Tito por supuesto esa primera generación de predicadores esa primera generación de misioneros que podemos aprender de ellos pues primero recordemos cuál fue su estrategia básica cuando salen a la primera misión salen Bernabé y Pablo nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles el libro de los hechos de los apóstoles como es costumbre en esa literatura antigua sigue una serie de convenciones que son muy constantes y por eso las podemos interpretar sin temor a errar por ejemplo ustedes observen que en las listas que se dan de los doce apóstoles siempre se menciona a Pedro como primero eso no es casualidad en esa literatura el orden en el que se dan los nombres indica siempre quién va precediendo quién va de primero pues en la primera misión el que va de primero no es Pablo sino Bernabé bueno entonces ellos salen pero resulta que llegan hasta la isla de Chipre de donde era Bernabé y resulta que ahí se queda Bernabé Bernabé llega a su tierra conocida llega a Chipre y ya de ahí pues no tiene como mucho interés en ir más él quiere y es un sentimiento explicable hermoso él quiere evangelizar en su lugar donde está su gente conocida Pablo siente que hay que ir más y a partir de ese primer momento ellos salieron de Antioquía Antioquía de Siria queda obviamente si miramos el Mediterráneo queda en el costado completamente oriental de ahí salen ellos llegan a la isla de Chipre y de ahí en adelante prácticamente Pablo asume el liderazgo y así sucederá en el resto del libro de los hechos de los apóstoles cuando Pablo asume el liderazgo ¿cuál es su estrategia? él utiliza los medios de comunicación del imperio y utiliza la red de conocidos y de contactos dentro del judaísmo es decir lo primero que utiliza Pablo son las redes las redes sociales eso es lo primero que utiliza Pablo y las redes de ese momento son la seguridad que da el imperio romano para moverse en el Mediterráneo recordemos que los romanos llamaban al Mediterráneo el mare nostrum lo habían realmente limpiado muchísimo muchísimo de piratería era bastante seguro para los estándares de la época bastante seguro moverse en el Mediterráneo y por eso había rutas estables en el Mediterráneo además estaban los caminos los caminos por tierra que también resultaban relativamente seguros entonces Pablo que es ciudadano romano se mueve con eficiencia y se mueve con confianza dentro de esos caminos tanto de mar como de tierra y eso es lo que el imperio le da a él y en cuanto al judaísmo sucede que ya de tiempos antiguos hay comunidades judías establecidas en distintos lugares entonces por ejemplo en todas estas poblaciones que se mencionan en los hechos de los apóstoles Iconio Listra Derbe Antioquía de Episidia ¿por qué Pablo va a esos lugares en particular? porque ahí había comunidades judías entonces Pablo que tiene las dos ciudadanías porque por un lado es ciudadano romano y por otro lado pues es judío de raza él utiliza sus recursos de una manera inteligente sabe expresarse perfectamente en hebreo sabe expresarse perfectamente en griego que era la lengua franca dentro del imperio romano más que el latín incluso el griego era el lenguaje propio del imperio romano entonces Pablo tiene dos lenguajes dos idiomas que maneja perfectamente Pablo tiene dos nacionalidades Pablo se mueve en los dos mundos en el mundo romano que hablaba principalmente en griego ya lo hemos dicho y en el mundo hebreo entonces él utiliza para su transporte para su llegar a distintos sitios utiliza las redes del imperio romano y quiere llegar a las sinagogas ese es su plan original de evangelización que hace Pablo cuando llega a la sinagoga Pablo llega a la sinagoga hay un espíritu fuerte de fraternidad en la comunidad judía esa es una característica que ese pueblo ha tenido una solidaridad muy grande entre ellos entonces son bien recibidos al principio son bien recibidos recordemos esa escena por ejemplo donde les dicen bueno si tenéis algo que compartir a los hermanos hablad y entonces lo común en la sinagoga que era lo que se hacía en la sinagoga pues leer textos de la palabra de Dios y hacer lo que llamaríamos homilías o comentarios aplicaciones el plan de Pablo está entonces claro se mueve en las redes acuáticas y terrestres del imperio romano porque es ciudadano romano lo hace con confianza y con eficiencia y va llegando a las comunidades judías y en esas comunidades judías el plan de él es muy sencillo llegar a la comunidad y a partir de los textos de los profetas demostrar a esas comunidades oye mira esto que fue prometido por los profetas esto que venimos esperando desde el tiempo de los patriarcas esto se ha cumplido el Mesías ha llegado Jesús de Nazaret es el ungido del Padre en él se cumple la palabra que hemos recibido ese es el plan de Pablo y lo que él espera por lo menos hay que suponer que lo esperaba es que en esas comunidades judías esa buena noticia va a ser bien recibida y después pues se supone que ahí habrán de nacer comunidades cristianas ese es el plan pero ese plan no funciona fíjate que estamos hablando de dos cosas que no les funcionaron la estrategia de Bernabé ¿cuál era? yo me voy a mi gente me voy a mi familia me voy a los míos y ahí pues vamos a establecer una comunidad si tú recuerdas en el Nuevo Testamento tú has oído alguna vez que se diga carta del apóstol Bernabé a los fieles de Chipre como que no suena ¿no? tú recuerdas que alguna vez se hable de una comunidad cristiana en Chipre en la Biblia yo no me acuerdo la estrategia primera que es yo me voy donde mis amigos donde mi familia donde mi gente esa estrategia no funcionó segunda estrategia bueno esa no funciona entonces viene segunda estrategia que es de Pablo la estrategia de Pablo que es hombre usamos los caminos del imperio y usamos la red de sinagogas de los judíos llego donde los judíos predico donde los judíos y ahí les contamos que el Mesías ya ya llegó ¿ha funcionado la segunda estrategia? tampoco ha funcionado ¿por qué no ha funcionado? bueno por muchas razones pero parece que una de ellas es porque es tan revolucionario el mensaje de Pablo es tan tremendamente revolucionario en el sentido de que lo cambia todo pues cambia también el esquema de autoridad son sobre todo las autoridades judías las que se oponen y hay una cosa que destaca el libro de los hechos de los apóstoles y que lo he mencionado en otras oportunidades también el papel de las mujeres teniendo en cuenta el buen porcentaje de población femenina que tenemos en este retiro atención vosotras atención las mujeres en una ciudad como Filipos una mujer llamada Lidia es la que viene a acoger y prácticamente sirve de comadrona sirve de partera para que nazca la primera comunidad cristiana dice San Lucas nos obligó a quedarnos en su casa o sea que hay mujeres que de tal manera acojan el evangelio y de tal manera se empeñan en la tarea que ayudan a que surjan comunidades cristianas pero cuidado que en toda esa región de lo que hoy es Turquía y que ellos llamaban Asia Menor en esa región central donde está Iconeo Listra Derbe y todas esas poblaciones son las mujeres las que se oponen y Lucas nos cuenta cuáles mujeres las mujeres distinguidas de la población ellas están muy acomodadas dentro del status quo ellas están muy bien con las cosas así como están y entonces se oponen y en algunos lugares pues ya sabemos lo que sucede a Pablo lo azotan lo apedrean lo calumnean lo persiguen en un momento dado en un momento dado Pablo dice os teníamos que anunciar primero a vosotros que a nadie el evangelio pero puesto que lo rechazáis y os consideráis indignos de él nos vamos a los gentiles tercera estrategia acuérdate la primera cual fue me voy donde mi familia me voy donde mis amigos me voy donde mi gente esa fue la estrategia de Bernabé funcionó no funcionó segunda estrategia bueno entonces me voy donde donde quien me voy donde los judíos me voy donde mi pueblo me voy donde los piadosos me voy donde los que se supone que ya tienen una preparación funcionó tampoco funcionó esto es interesante en sí mismo es interesante porque está mostrando que hay que pasar por más de un fracaso antes de acertar que a veces uno cree que el fracaso es una señal de que hay que detenerse y resulta que Pablo tuvo que pasar por lo menos por tres intentos en el tercero vamos a ver que le sucede entonces primer intento me voy a mi familia a mis amigos a mi gente conocida no funcionó segundo me voy a los buenos me voy a los piadosos tampoco funcionó tercer intento entonces Pablo dice hay que irse a los gentiles tengo que irme a los paganos esta noticia fue bien recibida especialmente por los que la Biblia llama los temerosos de Dios es decir gentiles que ya tenían una cierta simpatía por el judaísmo entonces Pablo lo encontramos predicando en la ciudad de Atenas 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 era la capital cultural del mundo Pablo se va a la capital del mundo la capital cultural respetada por los romanos admirada por el imperio de larga tradición intelectual especialmente pues por los grandes pensadores que Grecia le ha dado al mundo ¿no? un Sócrates Platón Aristóteles las escuelas de estoicismo y de epicureísmo estaban vivas y florecientes en la época de Pablo entonces tercera estrategia ya sé que tengo que irme a los paganos me tocó desprenderme de mi familia me tocó desprenderme de los piadosos entonces me voy a los gentiles Pablo va a Atenas y entonces es donde echa su famoso discurso Atenienses veo que sois casi excesivos casi nimios en lo que toca religión porque paseándome por las calles de vuestra ciudad he encontrado una estatua al Dios desconocido pues bien a ese que veneráis sin conocer vengo yo a anunciaros porque no habita Dios en templos hechos por manos humanas él mira con paciencia esos tiempos pero no se parece a lo que hacen nuestras manos es señor de todos él es el que os ha dado la lluvia para la cosecha él es el que hace florecer los campos y ha determinado ha elegido a un hombre para que sea juez suyo para todos los pueblos y lo ha acreditado resucitándolo de entre los muertos bueno yo estoy aquí hablando de memoria pero ese es el tono del discurso de Pablo así habla Pablo se ha considerado siempre ese discurso de Pablo como una magnífica pieza de oratoria pero el efecto fue mínimo resulta que él echa todo ese discurso y apenas llegó a resurrección de los muertos la gente empezó a qué a burlarse a irse bueno otro día otro día te oímos sí 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 claro sí sí resurrección ya perfecto bien bien hasta ahí teníamos que oír no faltaba más sino que resucitan los muertos ya esto sí es lo máximo que se ha oído en esta plaza esa plaza del famoso areópago por eso se habla de los nuevos areópagos esa es la plaza la plaza de Atenas donde predicaron tantos maestros y filósofos de todas las pelambres bueno sí sí perfecto la resurrección ok ok sí 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 perfecto hasta ahí llegó conclusión tercer intento y tampoco cierto vamos llevando la lista porque esa lista yo creo que también la hemos vivido nosotros no te ha pasado que cuando descubres el amor de Dios lo primero que dices esto para que lo sepa mi hijo esto para que lo oiga mi esposo esto es lo que tenía que saber mi prima pero si esto es para mi vecina de toda la vida amigas que somos desde hace tantos años esa primera estrategia a veces funciona pero muchas veces no funciona segunda estrategia me voy a los piadosos me voy a los buenos los que se supone que tienen que estar preparados empezando por el piadoso por excelencia que es el cura de mi parroquia y voy donde el piadoso por excelencia padre parroco me acabo de encontrar con el amor de Dios mire usted cálmese y haga el favor de no gritar ya dice uno empezó mal empezó mal esta evangelización empezó mal entonces primero mi familia segundo los piadosos tercero es el intento de Pablo en Atenas es el intento que podemos llamar la persuasión voy a persuadiros de que es buen negocio mira eres ateniense es decir esta es la ciudad que es casi excesiva en lo que toca religión te conviene te conviene convertirte es buen negocio para ti convertirte el fruto de esa evangelización mínimo nos dice Lucas unos pocos respondieron entre ellos una mujer llamada Damaris y otro llamado Dionisio y unos pocos más el fruto mínimo no te parece interesante este análisis tres fracasos grandes bueno el señor iba haciendo cosas no quiero decir que todo fuera triste pero tres fracasos grandes familia y amigos como que no los buenos y piadosos como que no les digo entonces que la evangelización les conviene que les sirve y como que no entonces cuando empezó Pablo realmente evangelizar es decir cual fue la estrategia como que si la estrategia como que si fue en Corinto cuando Pablo llegó a Corinto cuando Pablo llegó a Corinto según cuenta él mismo estaba enfermo hay un dicho que ahora se utiliza en mi país es que me parece tan simpático cuando una persona así se le junta todo y todo le sale como mal entonces se utiliza la expresión estaba en la inmunda en la inmunda bueno así estaba Pablo en la inmunda desechado por su pueblo fracasado en la evangelización y encima de eso enfermo porque cuando él llegó a Corinto él mismo lo cuenta estaba enfermo no sabemos que tipo de enfermedad tenía pero él comenta en una de sus cartas aunque mi aspecto era repugnante dice o sea que tenía sin duda alguna cosa algún tipo de varicela brote alguna cosa así su aspecto era repugnante Pablo estaba en la inmunda mira le han salido mal las cosas los judíos lo miran como un traidor y como un hereje lo han expulsado de la sinagoga le han echado piedra lo han azotado no sé cuántas veces con los 40 azotes menos uno y cuando él hace uso de su griego más elegante para evangelizar en la capital del mundo porque la capital del mundo no era solamente Roma Roma era como decir la capital administrativa pero la cabeza cultural intelectual y académica del mundo era Atenas y cuando me voy a evangelizar a la capital del mundo pues eso se volvió risa y burla no me ha quedado nada con que llega entonces Pablo a Corinto llega únicamente mira llega desnudo llega desnudo desnudo quiere decir que Dios a lo largo de ese proceso ha hecho una pedagogía con él y esta es la parte que a mí me emociona que Dios ha venido formando a su apóstol para que sea capaz para que tenga las condiciones de un instrumento elegido acuérdate que cuando Pablo se convirtió allá en el camino de Damasco quedó ciego y a un hombre llamado Ananías Dios le dijo mira quiero que vayas a tal parte vete a la calle recta y ve donde un señor llamado justo y allá busca a Pablo y Ananías le replica al señor pero yo oído cosas terribles de ese Pablo y el señor le dice no no tú ve ve que ese es un instrumento elegido pero que nos dice el capítulo 15 de San Juan dice Jesús si una rama produce fruto yo que es lo que hace mi padre la poda si produce fruto la que la poda oye que no se nos olvide porque uno quiere ser rama sin poda a mi que no me quiten nada que lo mío vaya siempre suave y derecho y no hay que podar mira cuantos fracasos cuando salieron de Antioquía de Siria allá costa oriental del Mediterráneo cuando salen de Antioquía de Siria salieron bajo el signo de una profecía una profecía que había dicho apartadme a Pablo y a Bernabé para la misión a la que los he elegido y estos salen de ese puerto yo me puedo imaginar el rostro de ellos somos enviados por una profecía somos enviados por el poder del Espíritu les faltaba todavía tres fracasos grandes para convertirse verdaderamente en que instrumento elegido tres fracasos grandes tú crees que fue fácil la despedida de Pablo y Bernabé allá en Chipre tú te imaginas esa discusión ah es que no idealicemos las cosas no idealicemos a ver cómo fue esa discusión yo me imagino a Pablo y Bernabé disputando y Pablo dice oye mira que llevamos ya dos meses aquí y esta gente no 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 espérate que es que todavía te tengo que presentar a mi tío Estefanos bueno pero es que ya con Estefanos hablamos y no 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 ese como que no le interesa ese como que no está yo creo que es mejor que sigamos bueno eso piensas tú pero yo pienso otra cosa yo me quedo aquí pero que te vas a quedar aquí pues que me quedo pues entonces yo me voy pues vete viene ese rompimiento y sale entonces Pablo para arriba para Turquía lo que hoy es Turquía pues en esa época de la Asia Menor y luego llega allá y llega a las sinagogas y bueno y el Mesías y se han cumplido las profecías y la gente no reaccionaba la gente no aplaude oye ese ese mensaje tuyo está muy extraño eso no no gusta tú mejor cállate no pero es que yo no me puedo callar que te calles que por lo menos aquí no vuelvas lárgate vete por donde te viniste y ahí donde lo echaron suave porque en otras partes era a palo a palo acuérdate que una vez le tiraron tanta piedra que creyeron que ya estaba muerto lo agarraron a piedra yo no sé cómo sobrevivió ese hombre y cuando ya creyeron que estaba muerto lo dejaron envuelto en su sangre y tirado ahí se levantó los discípulos se acercaron y dijo bueno vámonos al otro pueblo vámonos al otro pueblo segundo rechazo y luego el hombre dice bueno entonces nos vamos a los gentiles nos vamos a los paganos llegaron allá a Atenas y Atenas y Atenas tampoco sirvió para nada ese es un apóstol así se preparan los apóstoles y el que no haya pasado por el fracaso el que no haya pasado por la burla el que no haya pasado por el ridículo el que no haya recibido un portazo en la cara por Cristo pregúntese si es discípulo si es discípulo o no es discípulo porque atención atención lo que dice Jesús capítulo 6 de San Lucas hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros hay de vosotros o sea que que hay que tener cuidado con eso de que todo el mundo me trata bien y yo le caigo bien a todos entonces Pablo ha sido desnudado Pablo ha sido despojado despojado de que despojado de sus certezas cuáles eran las certezas de Pablo cuáles eran sus muletas cuáles eran sus soportes mira él se sentía fuerte porque tenía hermanos en la fe que eran sus judíos él se sentía fuerte porque tenía amigos como Bernabé él se sentía fuerte porque tenía parientes él se sentía fuerte porque era inteligente yo hablo griego yo hablo hebreo yo entiendo latín que fue lo que hizo Dios le quitó todas sus certezas mira te mueves bien por el imperio romano ahora para donde más vas a ir donde quieres que te en la próxima paliza hijo ya que te mueves también tú nada más escoge donde quieres la próxima no 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 tranquilo papá tranquilo ya que te mueves bien ya que te mueves bien le quitó todas las certezas o sea que ya que sabes hablar griego y sabes hablar hebreo y ya que entiendes latín en qué idioma quieres que te insulten papá en qué idioma quieres a ver ya te han insultado en hebreo ya te han ya te han maldecido en griego en hebreo qué otro idioma quiere a ver pablo tiene una última certeza y es que es un hombre fuerte saludable hasta que llega a corinto en corinto hasta eso se le acabó se le acabó la salud al hombre se le acabó la salud llega enfermo con la cara brotada llega desnudo que le queda al que todo lo ha perdido le quedan dos cosas por supuesto que le queda a Jesús pero mira cómo se le presenta a Jesús le quedan dos cosas le queda la cruz y le queda el poder del espíritu y con eso desnudo de todo pero abrazado a la cruz de Cristo y feliz de la cruz de Cristo llega a corinto así llega el hombre a corinto y por eso puede decir primera carta a los corintios cuando fuimos a vosotros no nos presentamos con persuasiva sabiduría humana a donde había llegado él con persuasiva sabiduría humana a Atenas Atenas llegó con persuasiva sabiduría humana Atenienses sois casi nimios en lo que toca religión wow que manera de hablar este tío como habla pues cuando llega a corinto él no sabe otra cosa yo no sé nada te acuerdas cuando él dice no me presiede saber nada entre vosotros yo solo conozco a Cristo y este crucificado yo solo conozco a Cristo y eso lo dice un hombre culto porque que había hecho Pablo durante toda su vida estudiar él había sido un estudiante toda la vida acuérdate que la formación de un escriba llegaba hasta los 40 años de edad en una época en que la expectativa de vida difícilmente superaba ese tiempo Pablo no había hecho otra cosa que estudiar toda la vida él citaba por ahí en los hechos de los apóstoles él cita un poeta cretense él sabía de todo eso sabía de literatura estaba al tanto de los acontecimientos se movía en varios idiomas tenía salud pues de todo lo ha desnudado el Señor todo se lo ha quitado todo para que él se quede solamente con la cruz y con el poder del Espíritu solamente con eso que tú tengas la conciencia de que el amor desnudo de Dios y que tú tengas la conciencia que el poder irrevocable del Espíritu es suficiente y con eso se presenta él a Corinto y con eso empieza él esa evangelización y por eso este hombre en el cuarto intento que si hacemos bien las cuentas quizás sea más que sea el quinto o el sexto solamente en el cuarto intento parece que acierta ahora ya sabemos que podemos aprender de los primeros cristianos tenemos que aprender a ver vamos a sintetizar y con esto vamos terminando nuestra primera enseñanza podemos aprender primero que Dios nos tiene que formar que no estamos formados es que uno cree que porque sabe orar decir el credo alabar tal cual cosa ya que no que Dios te tiene que formar y la formación en la espiritualidad de Juan capítulo 15 cual es la la poda Dios me tiene que podar y yo tengo que experimentar lo que dice la gran española solo Dios basta mira llegar a esa frase llegar a esa frase toma una vida llegar a esa frase es sentir que mi amigo del alma mi Bernabé del alma no no porque Bernabé dice no espérate que es que mi prima espérate que una amiga de infancia espérate que un amigo de toda la vida Bernabé que nos vamos que nos vamos pues te irás tú él tiene que y se le revienta el alma que el hombre siente que se muere por dentro pero si hay que hacerlo hay que hacerlo y entonces él con ese amor tú quieres saber cómo amaba a Pablo a los judíos tú quieres saber es que tú crees que eso es como como simple simpatía como uno decir soy colombiano y amo a Colombia no tienes ni idea léete romanos los capítulos 9 10 y 11 para saber lo que era el amor de Pablo por su judaísmo imagínate que la frase más absurda de toda la Biblia la dijo Pablo mira lo que dijo para que tú veas cuánto amaba a los judíos quisiera ser yo mismo excluido de Cristo con tal de que ellos creyeran en Cristo llega Pablo a decir eso escojo para mí el infierno con tal de que ellos vayan al cielo mira ese volumen de amor así era como amaba Pablo a los judíos y los tales judíos con que le salen bueno paliza aquí insulto allá pedre allá calumnia acá desnudo de todo entonces primera lección tenemos que formarnos y la formación es pasar por podas y fracasos podas y fracasos a ver lo digo la tercera vez podas y fracasos y podas es cuando tú sientes que te desinflas podas es que tú dices pero pero como me va a salir Bernabé con esto pero pero que está pasando aquí eso es poda y fracaso que es pero si lo hemos organizado todo pero pero mira pero pero que ha pasado aquí pero eso es poda y fracaso atención no todo es poda y fracaso no tampoco Dios va dando su consuelo Dios va dando su consuelo entonces entre una poda y un fracaso viene el regalo cierto lo que dice el otro el otro grande es que esta tierra tiene santos para repartir no San Ignacio Loyola entre la consolación y la desolación uno tiene que pasar por la poda pero también hay consolación entonces uno está así como triturado molido vuelto nada y en ese momento llega una adoración y llega el poder del Señor y dice uno bueno listo listo para el otro a ver a ver que viene aquí a ver que viene aquí dicen en el boxeo no primer round segundo round tercer round entonces yo creo que muchas veces a nosotros los evangelizadores nos pasa eso tercer round bueno me han vuelto nada estoy hecho estoy hecho papilla estoy vuelto nada pero llega el Señor con el poder de su espíritu y el Señor se vale tantas cosas una vez una vez le dijo el Señor a Pablo mira tú sigue predicando que aquí muchos son pueblo mío sigue predicando en un sueño se lo dijo por eso no tiene nada raro que la gente tenga sueños la gente tiene sueños no dije sueño sino sueños que hermoso el Señor como van a dar 200 consuelos y entonces Pablo siente que no vale para nada y se pone a orar por un enfermo y se cura y Pablo siente que no vale para nada y se le levanta un paralítico y Pablo siente que no vale para nada y se pone a orar y la gente se transforma y entre la consolación y la desolación ahí va llevando tercero ten presente la cruz y el poder del espíritu y en eso la renovación carismática no puede dejar caer la bandera del espíritu la cruz y el poder del espíritu no renuncies no le des la espalda a los carismas que Dios te ha dado no lo sueltes no sueltes el carisma que Dios te ha dado así te parezca que estás pasando por la desolación por el desierto por el fracaso y por la poda así te parezca que todo eso está sucediendo tú sigue adelante hay un padre con un carisma de sanación precioso en mi país español de nacimiento por cierto el padre de frutos de la comunidad de los agustinos y muchísima gente ha recibido sanación sanación física mental espiritual emocional pero sabes que es lo irónico que el mismo padre de frutos ha estado tan enfermo el enfermo sana a otros es una cosa maravillosa entonces acuérdate tenemos que formarnos estamos en poda pero al mismo tiempo la cruz y el espíritu no tenemos que renunciar al anuncio del amor desnudo de Cristo tienes que decir una y mil veces y enseñarle a los demás me amó y se entregó por mí no Galatas 2.20 me amó y se entregó por mí y Pablo se dio cuenta de que esa frase nada se la podía destruir nada puede destruir Galatas 2.20 me amó y se entregó por mí y con esa certeza y con ese gozo y con esa convicción el hombre se levanta otra vez y va con el poder del espíritu y entra al pueblo de Corinto y a ver vamos aquí a evangelizar y vamos a reunir la gente y empieza Dios a obrar luego vendrán otros sufrimientos porque lo de Corinto no fue coser y cantar lo de Corinto fue terrible pero pero que hermosa obra entonces ya vemos signos de los tiempos neopaganismo nos asusta no es un viejo enemigo neopaganismo que se responde con el al neopaganismo pues con la neoevangelización ya ya está está resuelto al paganismo se responde con la evangelización al nuevo paganismo con la nueva evangelización que necesita la nueva evangelización necesita un nuevo evangelio no no la nueva evangelización que necesita nuevos evangelizadores y como se hacen los nuevos evangelizadores se hacen con la poda con el camino con la formación hasta que nuestros corazones estén libres gozosos enamorados y capaces de presentar con toda claridad la cruz y el poder del espíritu hasta ahí vamos con la ayuda de Dios en nuestra siguiente reflexión vamos a comentar sobre como la fe adquiere su verdadero rostro en esos nuevos evangelizadores gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo aplausos Gracias.